Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Y ahí es el agua para finalizar el río, pero además en otro lugar del barrio con un sistema de escurrimiento superficial. Las obras ejecutadas en relación a Cordón Cuneta es sobre Calle África, América del Sur, América del Norte. Las tres en el tramo comprendido entre Australia y Atlántida, y Atlántida y Australia entre América del Sur y América del Norte. La obra lleva un avance aproximadamente del 20%, tiene un plazo de 120 días. Y en el día de la fecha, acá hemos dado inicio al estudio hidráulico del resto del barrio para resolver el destino del agua que se genera a partir de las lluvias en la zona de Bardas. Es decir, todo este sistema es para atender las demandas únicamente del agua de lluvia que produce inconvenientes en el barrio. Por lo tanto, toda el agua que escurre a través de los distintos cauces naturales de la barda van a ser debidamente encauzados para que no perjudiquen al barrio. En este momento, de manera simultánea, lo que estamos ejecutando acá en Rincón de Medio, estamos haciendo asfalto en Isla Malvinas, en Gran Neuquén Norte, Provincia Unida, Huiliche, gas en Toma Norte 3, hoy estamos iniciando el gas en el loteo Yupanqui, y las conexiones domicilarias de agua en Valentina Norte, en el sector Los Hornitos. Y la semana que viene, además, estamos inaugurando la iluminación del Parque Norte. Así que, francamente, estamos con una dinámica importante. En este mes de enero, el país está quieto, y en Neuquén, acá tenemos el jefe de gabinete, gran parte del gabinete que no se han ido de vacaciones, y la verdad, le veo un futuro bastante negro para que se puedan ir. Así que, estamos con la dinámica que demanda una ciudad con las características de la ciudad de Neuquén. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras.